Colombia ha batido un triste récord, se ha convertido en el país del mundo, en el principal fabricante de cocaína y obviamente traficante de la misma droga prohibida. Pero además batió otro récord, tiene en su territorio la mayor plantación de hojas de coca, mira. ¡Presidente Gustavo Petro! Con solo 13 meses al frente de la presidencia de Colombia, Gustavo Petro está a punto de batir un triste récord. La cocaína puede convertirse en el principal producto de exportación de ese país, superando al petróleo. Sucede que el tráfico ilegal de estupefacientes sigue aumentando a medida que el gobierno del ex militante activo del grupo guerrillero M-19 adoptó, desde que llevó al poder, una política más indulgente con respecto a los delitos vinculados al tráfico de drogas. A la inversa, las exportaciones de petróleo registraron una caída del 30%. Los especialistas estiman que los cárteles que dominan el tráfico de cocaína tuvieron ingresos de unos 18.200 millones de dólares en los últimos 12 meses. No muy lejos de las exportaciones de petróleo, de 19.100 millones de dólares que recibió el país en 2022. Estos datos van de la mano con otro hito logrado durante la administración de Petro. Colombia alcanzó un nuevo récord de narcocultivos. Según un informe de la Oficina de las Relaciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de hoja de coca treparon a las 230.000 hectáreas. Colombia también es el mayor productor de cocaína del mundo. Casi la mitad de los narcocultivos, esto es el 49%, están en tierras de comunidades negras, reservas forestales y resguardos indígenas, de acuerdo con el informe. Así, Colombia se mantiene de lejos como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia. El presidente Petro, el primer gobernante colombiano de izquierda, ha cambiado el enfoque del país respecto al narcotráfico, tratando de golpear a los capos de la droga, solicitando sus extradiciones, en lugar de concentrarse en los productores de hoja de coca, que son el eslabón más débil de la cadena de producción. Como contrapartida, no es Petro, sino países vecinos como El Salvador, gobernado por Nashi Bukele, quienes detienen a los narcos y cargamentos de cocaína que provienen de Colombia. A más de 400 millas náuticas, las autoridades salvadoreñas interceptaron en el Océano Pacífico a estos dos semisumergibles, que llegaron provenientes de Colombia y con rumbo a Estados Unidos. Su localización fue bastante difícil, debido a que esta tecnología intenta evadir los radares. La participación de un buque nodriza, un buque patrullero, que es el buque desde el cual se lanzan las interceptoras. También tuvimos vuelos, aeronaves, que nos ayudaron. En su interior fueron localizadas más de cuatro toneladas de cocaína, que en el mercado están valuadas en 103 millones de dólares. Es el golpe más grande que han dado las autoridades a los narcos en los últimos dos años y medio. 4.156 kilogramos de cocaína. Esta es la incautación más grande que realizamos en lo que va del plan control territorial. Buque le expuso a Petro por la incautación de cocaína récord proveniente de Colombia a través de sus redes sociales. El nuevo enfoque político hacia las drogas facilitó que los grupos ilegales aumenten la producción de cocaína. Gustavo Petro denunció el fracaso de la lucha antidrogas y le planteó a Estados Unidos que defina un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, de amor. Se van rompiendo las familias. Las sociedades con más soledad son más consumidores. La droga reemplaza la falta de afecto y la soledad. En sus discursos Petro utiliza conceptos ideales sobre las adicciones y su tratamiento. Pero nada dice sobre los narcos que se enriquecen, lavan dinero y a sus carteles ingresan tantos millones como la exportación colombiana de petróleo. Pese al desarme de la FARC, la entonces guerrilla más poderosa del continente, en Colombia persiste una guerra que enfrenta a rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales. Petro aboga por una política de paz total para desactivar el prolongado conflicto por medio del diálogo con todos los actores ilegales. Pero hasta ahora no lo logró. En Colombia la violencia continúa y el tráfico de drogas y los cultivos de coca aumentan a cifras récord.